Estamos en el corregimiento de Villarrestrepo y Villarrestrepo, el creyente del convigma, dentro de pocos días haremos el día del campesino ese día tan especial que todos esperamos Estamos hablando con nuestro amigo, el presidente de las comunas, el Edil ¿Me recuerdas el nombre por favor? José Eiber Bata José Eiber Bata José Eiber Bata Bata y es Bata pero con B larga B larga y B larga ¿Y de dónde? ¿Y doble T? Bata ¿De dónde? O sea que es como español Chaparraluno, mi papá es Chaparraluno Ah, bueno, Bata de Chaparral Bien, ¿ustedes? Háblenos de ese homenaje a los campesinos que es para el 2015, comunero Bueno, sí, este año la Junta Administradora Local ha querido retomar otra vez el homenaje al campesino del cañón del convigma, el corregimiento 8, al cual pertenezco y soy el presidente El año pasado debido a la ley de garantía no pudimos celebrar el homenaje a los campesinos Entonces este año hemos retomado con todo y esperamos que sea un éxito Y que los campesinos del corregimiento 8 nos acompañen masivamente porque este es un homenaje para ellos ¿Qué va a ser lo novedoso de este año? ¿Qué concurso van a ver? ¿Cuándo inician? ¿En qué periodo ya tienen programación y todo? O sea, ¿están ustedes listos y a tiempo? Sí, estamos trabajando de la mano de los presidentes de Junta de las 17 veredas las cuales representamos Iniciamos el día 17 de julio con una transmisión radial aquí en Villarrestrepo Un desayuno con los presidentes de Junta y con los diferentes medios, diferentes periodistas que nos van a acompañar Iniciamos la festividad ¿Ese día cuándo es? El 17 de julio ¿De julio? Sí señor De julio, listo y... Bueno y entonces el 17, eso es un viernes, seguimos con la celebración del día del niño campesino Eso iniciamos 8 de la mañana ¿El día? El día viernes Viernes 17 Ah, ¿el mismo día? El mismo día Listo Ese día vamos a celebrar el día del niño campesino Vamos a tener diferentes concursos, eventos para ellos Y ya pasamos al día sábado a las 5 de la mañana vamos a hacer una alborada desde... Sábado, perdón, sábado 18 de julio Sábado 18 de julio Vamos a hacer una alborada desde el sitio de La Vega Hasta Villa Restrepo, Parque Central de Villa Restrepo Donde vamos a hacer la gran alborada e invitar, invitar antemano a nuestros campesinos Los que no se hayan dado cuenta, ese día los vamos a levantar muy temprano para que se den cuenta ¿A qué hora alborada? 5 de la mañana por lo menos 5 de la mañana Desde el barrio La Vega Desde La Vega La entrada de Libertador La Vega Uy Sí, señor ¿Y en qué se van a venir? ¿En carro? ¿A pie? ¿Cómo va a ser? Vamos a que nos acompañen masivamente en motos, en carros Vamos a tener el carro de bomberos, el carro de taparrojas Chévere Para acompañar con todos, degustaciones Y esperamos que este año la fiesta del campesino del Corregimiento 8 va a ser y será un éxito Seguimos que a las 8 de la mañana tenemos el recibimiento de las diferentes delegaciones Aquí en Villa Restrepo Y a la 1 de la tarde tenemos desde Chapetón, tenemos el Yipao Este año nosotros hemos pensado que cada vereda exiba sus productos En un Yipao, cada vereda va a sacar su niña Porque para nosotros todas son reinas Pero entonces hemos pensado que vamos a hacer un Yipao para recibir los diferentes productos Que se producen en el Cañón del Conveño Seguimos a las 3 de la tarde ya hemos de estar aquí Venga, pero ese Yipao va a ser apoyado por la Secretaría, por la Alcaldía Porque la plana tiene que apoyar el Yipao Nosotros tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura De la Secretaría de Arroyo Rural Son 10 de vereda, 10 de Yipao y la Campesino los llenan Gobernación, sí, Taparroja H.R. Que ellos son nuestros patrocinadores como tal Muy bien Sí, aquí decimos que llegamos a las 3 de la tarde Para hacer unas muestras culturales veredales Aquí en el Parque de Villarrestrepo Ese mismo día a las 4 de la tarde vamos a hacer la premiación de las carrozas y de las reinas Para nosotros todas son reinas Todas van a tener su detalle, todas van a tener su premio como tal Seguimos que a las 5 de la tarde tenemos el concurso de música campesina Aquí en el parque principal de Villarrestrepo Ahí es donde vamos a ver a Santos Bailando Bailando Porque yo lo he visto que baila bien el hombre Cuando hay concurso Oye Sí, señor Vamos a tener el concurso de la canción inédita al cañón del Conveima Vamos a bailar la canción inédita Uy, qué bien Y a las 8 Venga, ¿quiénes pueden participar de esa canción inédita al cañón del Conveima? Porque estamos con tiempo para que la gente en Ibagué que vea esto y en toda y otra parte del mundo Pues participe como sería solamente la zona Sí, el corregimiento 8 como tal ¿A solo la zona? Sí, hemos centralizado porque Y si un tipo por allá se le da por hacer un canal una canción que Y viene acá y Se le da una oportunidad Ah, podemos dar Sí, le podemos dar una oportunidad O sea, la idea de esta celebración del Día del Campesino es que sea dentro del corregimiento Dentro de nuestra jurisdicción como tal Y a las 8 Seguimos hablando del sábado 18 de julio Tenemos a las 8 de la noche tablado popular Tenemos ¿Lo que más nos gusta? Orquesta, sí, señor Orquesta, listo Entonces pasamos ya al domingo 19 Tenemos la instalación de muestra agroindustrial Vamos a tener los 17 stands Donde el campesino va a exhibir los diferentes productos que cultivan en cada verea Entonces vamos a tener esa exposición A las 10 de la mañana vamos a tener una misa campal en honor a San Isidro Ofrecida por el padre Freddy Martínez Que esperamos que la asistencia sea masiva A las 12 del día tenemos el almuerzo campesino y muestras folclóricas Con el campesino Lo que más nos gusta Claro, sí, señor A la 1 de la tarde tenemos la exaltación a líderes Al mejor alumno de las instituciones educativas Y tarima del polideportivo Aquí en la tarima del polideportivo Villarrestrepo Tenemos una exaltación que le vamos a hacer al señor gobernador Y al señor alcalde como tal Bueno, pero usted me dejó el punto que más me interesa a mi mano Sí, señor ¿Cuál es? El del almuerzo El almuerzo, ¿cómo es? Cada uno viene, lo compra, ¿cómo es? No, no, no Nosotros tenemos acá Le decía que estamos trabajando con los 17 presidentes de cada vereda Y con ellos coordinamos el almuerzo de los campesinos de cada vereda Ah, ya Almuerzo para la gente de la vereda De la vereda, sí Si viene alguien que no es de la vereda A mirar de Mirón No, pero tenemos los diferentes restaurantes Donde nos presenta la variedad Eso es bueno porque Alguien dice No, ya hay comida Vamos ya para la fiesta Y vea Usted vea No La comida es para los del corregimiento Los campesinos que vienen aquí Si usted viene Lógicamente que es bienvenido Para que nos acompañen Entonces usted fortalece las empresas Claro, usted fortalece las empresas y todo Porque es para eso Para turismo Bien, siga Ya Bueno, tenemos Vuelvo y le decía Que Reitero la invitación a la misa de San Isidro Que va a ser campal Misa 10 de la mañana Con el padre Freddy Martínez Estoy invitando Cordialmente a todos los que nos quieran acompañar Escúchenme, ¿qué fecha estamos ahí? La misa que la misa Domingo 19 El domingo 19 Que la misa la quieren mucho la gente de la parte urbana para venir Domingo 19 la misa campal Domingo 19 En honor a San Isidro Ajá Entonces Seguimos dos de la tarde Tenemos los diferentes concursos Como es la bar de premios La marrana enjabonada Que eso Este año va a ser Otra vez innovadora Aquí en el cañón del Conveima La arriería La peladora de papa La arepa más grande Porque aquí le estamos dando participación Tanto al campesino Como a la mujer campesina Del cañón del Conveima Oiga, ¿cómo es la pelada papa? ¿Cómo es esa vaina ahí? Pues nos conseguimos las papas más grandes Más grandes A la que más ligero lo hagan Ah, ya, ya Ese tenemos Pero papa más o menos iguales No, porque ha pasado eso No, que pasó Mira que es muy bueno Claro Es muy bueno Es muy buena la apreciación que usted me hace Claro Porque yo creo que si ha habido algo muy serio O algo Es que la junta administradora como tal Lo que ha hecho y ha prometido Se ha cumplido No, pero no por ustedes Sino que ustedes creen en las promesas de otros Sí, lo que pasa es que nosotros también sentimos vergüenzas ajenos Por eso queremos tapar lo que nos hicieron el año pasado Porque uno siente vergüenzas ajenos Claro Esa es la idea Ustedes no Ustedes hacen un programa Preparan todo Y son honestos Decir a alguien Le vamos a dar tanta plática Y cuando tú No, mire que el doctor no está Mire que tal Nosotros esta premiación la vamos Nomás se termine Vamos a ir dando la premiación Eso Delante del público Como siempre La junta administradora Y antes de iniciar que la empresa entregue Para gastar todo ahí Para que ustedes salven la responsabilidad Como dirigentes Sí, claro Eso es una transparencia Que nosotros como junta administradora Siempre hemos llevado Y siempre hemos cumplido Con lo que la junta administradora Se ha comprometido Con el campesinado del corregimiento 8 Bien ¿Y cómo terminamos la fin entonces? Bueno, seguimos a la 4 Tenemos la premiación de stand y expositores O sea, que nos saque el mejor producto Más sin embargo A todos los vamos a premiar Pero siempre van a ver El primero, el segundo y el tercer lugar Que se van a lucir Nosotros Cuénteme una cosa Si el campesino trae aquí los alimentos Plátano, la yuca Todo ¿Alguien puede ir y comprar? Claro Si trata de que ese día Vamos a tener Una exhibición de productos Uy, que verra Que era para ir a comprar Oiga amigo Ibagreño Ya vea Si usted pudiera comprar Pero calidad aquí de productos Oiga, que chévere Bien, bien Sí señor A las 5 tenemos La presentación del artista invitado Pues tenemos Muy avanzado Yo creo que le vamos a traer A Juan Carlos Zarabanda Para que el campesino del Corregimiento 8 Se deleite con la música de Juan Carlos Zarabanda Sobre todo que es tolimense Que es tolimense Que es de nuestra tierra Sí señor A las 7 de la noche Vuelve y juega Tablao Papunal Le tenemos sensación a la orquesta El domingo 19 Y el lunes Tenemos la despedida De delegaciones Por parte del señor José Santos Rivera Ah, Santos Ah, Santos Despide la delegación Sí, es de resaltar Es de resaltar que Es de resaltar que La orquesta que tenemos El día domingo Es por parte De uno de nuestros patrocinadores Como es Taparroja Que está de lleno con nosotros Y al cual agradecemos muchísimo Que está vinculado Con todos los eventos Con nosotros Y ese día vamos a tener Una sensacional orquesta Por parte de ellos Presidente Muchas gracias ¿Cómo que me recuerda Con nombre? José Iber Bata José Iber Bata Bata, el hombre de Chaparral Oiga hermano Y le está poniendo También el comunero O también todos Toda la comunicación De todo el mundo Nosotros Entonces ¿Por qué debe la gente De Ibagué, Tolima, Colombia Del mundo Venir a Villarestrepo Zona hermosa Del Cañón del Conveimba A las fiestas ¿Por qué debe de venir a ver? Bueno Motive a ver Motive Primero que todo Porque el Cañón del Conveimba Es un sitio de paz Es un sitio donde Todavía se respira aire puro Es un sitio agradable Es un sitio especial En gastronomía Y es un sitio acogedor Donde la gente es amable Entonces nosotros Queremos invitar A los ibaguereños Tanto ibaguereños Como de los diferentes sitios De todos los sitios Se me olvidaba Algo muy importante Nosotros producimos Aquí El Cañón del Conveimba Produce El 80% Del agua De ibaguereños Entonces eso Eso es algo Que nosotros cuidamos Como tal Porque Mira que este es un pulmón El pulmón más importante De ibaguereños Y en el momento De que esto llegue a fallecer Pues no sé Qué irá a pasar Con ibaguereños Por eso es que nosotros Cuidamos tanto Y le pido a la gente Que nos colabore Cuidando el Cañón del Conveimba Susi Aquí Aquí manda la mujer ¿No? Aquí manda la mujer Aquí no hay Aquí no hay Restaurante Susi Donde manda la mujer Bueno aquí tenemos Aquí la toma bien chévere Estante Susi Vea Ahí todos Qué chévere Que estamos aquí Y estamos Entonces Durante los días ¿Qué? ¿Los días? Los días 17 17 18 19 19 de julio Todos A la fiesta del campesino En Villar Estrepo Porque va a haber Unas fiestas Buenísimas Eso Esperamos que sea Que la gente Se comprometa con la cultura Que muchos no haigan Problemas de nada Y que esto sea Una fiesta para todos Muy agradable Eso Muy bien Borrachitos sí Pero peliones no No, no, no Porque aquí vamos a tener También el apoyo De la metropolitana Y el gesto No, no, no Así no haya Tiene que haber Confortamiento cívico O sea Bien chévere Invitarle a la gente A nuestros visitantes Y que hay que cuidar Y que nos ayuden A cuidar el medio ambiente Eso Muy bien Así que por favor El que traiga El que venga a hacer basurita Por favor Que la llevemos La llevemos Que eso No sea mugre con Villarrestrepo Ni con el Conveima Ni con el Conveima Porque es que la agüita De aquí son las que Claro La que surta y bagué Muchas gracias Oiga, venga Entonces el coro Venga para acá Santos Todo el coro El coro El coro El coro Aquí hermano Y vota el radio Cuando usted vote ahí La vota así Para que esto Bueno, listo Entonces Uno, dos y tres Nos esperamos en Villarrestrepo Los días Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Julio Porque la fiesta del campesino De este año Es en el corregimiento Ocho Lo dijo el presidente El corregimiento Claro Listo Don Henry Listo Don Henry Muchas gracias Y